Columna evaluarte de la verdad Edificando con sana doctrina A la iglesia De Cristo Hoy es nuestra clase número 20 En esta serie que hemos titulado Doctrinas fundamentales de la fe cristiana Creo que alcanzaremos al final unas 40 clases en esta serie Entre 40 y 45 Hoy llegamos más o menos a la mitad Estamos en la clase número 20 En la que he titulado ¿Cómo y para qué fuimos creados? ¿Cómo y para qué fuimos creados? Y me gustaría hacer una oración breve Para que el Señor pueda darme gracia Y compartir la palabra con ustedes De manera adecuada Padre Ahora Queremos Señor que nuestro corazón Este atento a tu voz Hemos elevado nuestras voces Señor Para cantarte Hemos orado a ti Pero ahora queremos Señor Recibir tu palabra en nuestros corazones Señor tu palabra siempre es perfecta Pero nosotros no siempre Escuchamos de la manera adecuada Por eso te pido dos cosas en esta tarde Que me permitas a mí Exponer fielmente tu palabra Que me ayudes Señor a compartir Tu palabra sin salirme a derecha o a izquierda Y simplemente enseñar lo que está escrito en ella Pero también así Señor Que pongas oídos atentos en mis hermanos Corazones humildes Para recibirla Y sobre todo Señor Un espíritu de reverencia Al oír Señor esta palabra Que si es tu palabra Lo que sale de este púlpito La reciban como lo que es No palabra de hombres Pero si palabra de Dios Y te pido Señor Que bendigas este tiempo de exposición De las escrituras En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Como sabrán hermanos Llevamos varios temas tratados A lo largo de estas clases Hemos pasado por la escritura Hemos pasado por la persona de Jesús Hemos pasado por las obras de Cristo Hemos pasado las últimas veces Las últimas dos clases Por el tema de la creación Y dejamos la semana pasada La clase que dimos Sobre la restauración final de la creación Y hoy vamos a empezar a hablar del hombre Hoy hablaremos de la creación del hombre La semana que viene empezaré a tratar Un tema relacionado con Adán y la humanidad Luego la siguiente semana Posiblemente me quedaré toda la clase Hablando de lo que es imagen y semejanza Algo que hemos leído Pero me gustaría exponerlo con calma Qué significa ser hechos A imagen y semejanza de Dios Y de ahí iré desarrollando Más aspectos sobre el hombre Desde nuestra caída Y todo lo que afectó Pero hoy quiero solamente A modo de introducción Sobre ese tema Empezar a hablar de eso De cómo fuimos creados Y para qué fuimos creados Porque amados hermanos Eso es muy importante Si nosotros negamos la fe cristiana Empezaremos a preguntarnos Como todo el mundo Por qué estamos aquí Para qué existo Para qué vine a esta vida Y hay gente que lo busca En filosofías En religiones de otros tipos Busca libros Que le hablen de Encontrar el propósito de la vida Encontrar el sentido de la vida Bueno, eso llegó hasta la iglesia Famoso Rick Warren y su libro Una vida con propósito Una iglesia con propósito Porque al final Todo el mundo busca eso Su propósito Su razón de ser Su razón de existir Pero es triste Cuando creyentes Buscan en filósofos En pensadores En grandes oradores La respuesta a esos propósitos Cuando la Biblia nos la da Hermanos Nosotros no deberíamos Buscar un propósito Más allá del que el creador Ha definido en su palabra Sí, tú puedes Buscar si quieres ser arquitecto O si quieres ser médico O si quieres Vivir en un sitio O vivir en otro Pero cuanto El propósito de tu existencia No lo defines tú Lo define quien te hizo Tú compras un bolígrafo Y el bolígrafo No se pone a dialogar contigo Diciendo Mira, yo Yo creo que he nacido Para escribir una gran novela Así que no me uses Para la agenda Que yo he nacido Para escribir un gran libro No, tú compras un libro O tú compras un bolígrafo Y tú le das el uso Que quieres A esa cosa Que te pertenece Nosotros pertenecemos Al Señor Hemos sido creados Por Él Y Él determina Para qué nos va A usar O cuál es el propósito De nuestra vida No el nuestro El que Él quiera Nuestro trabajo No es buscar Dentro de nuestro corazón Nuestros propósitos Nuestro trabajo Nuestro trabajo es Buscar en la palabra Sus propósitos Porque como lo sigas Buscando en ti No vas a encontrar Nada que te sacie Porque algo creado Solo se quedará satisfecho Cuando haga aquello Para lo que fue creado Y si tú empiezas A buscar saciarte En otros propósitos Aunque sean lícitos Pero intentar llenarte Con otras metas En la vida Al final serán Cisternas rotas Porque solo te sentirás Completo Cuando hagas aquello Que el Creador Te creó para hacer Así que hoy vamos A hablar un poco De eso De nuestra creación Y lo primero Que quiero recordar Y lo desarrollaré Un poquito Porque la semana Que viene Lo desarrollaré más Es el hecho De que el hombre Es la corona De la creación De Dios Debemos entender En el texto En el texto De la creación Cuando vemos Una diferencia Entre lo que Dios Hace y dice Que es bueno Y lo que Dios Hace y dice Que es bueno En gran manera En Génesis 1.31 Nosotros leemos así Y vio Dios Todo lo que Había hecho Y aquí Que era bueno En gran manera Y fue la tarde Y fue la mañana El sexto día Nosotros a lo largo De toda la creación Vamos viendo Y vio Dios Que era bueno Y vio Dios Que era bueno Y vio Dios Que era bueno Pero después De crear al hombre Después de crear Al hombre A su imagen Y semejanza El Señor Cambia esa expresión El texto No dice Y vio Dios Que era bueno El texto dice Y vio Dios Que era muy bueno O bueno En gran manera Dependiendo la traducción Que tengan Reina Valera Creo que lo aplica Diciendo muy bueno La Biblia de las Américas Menciona bueno En gran manera Pero eso ya Detalla algo Hay un grado mayor Cuando se define La creación Del hombre Hay un grado mayor Cuando el resultado De nuestra creación Es descrito Por la palabra Los animales Fueron creados Fue bueno La luz Fue creada Fue buena El sol Y la luna Fueron creados Fue bueno Los animales Marinos Las aves Del cielo Las plantas Los ríos Las montañas Y vio Dios Que era bueno Pero cuando hizo Al hombre A su imagen Y semejanza Vio Dios Que era muy bueno Hermanos Somos la corona De la creación Y no es para traer Un mensaje De exaltación Al hombre Porque no es Para exaltarnos Pero es para ponernos En el debido lugar De la creación Que nuestro corazón Sea arrogante Y soberbio Y estas frases A lo mejor Nos suban el ego No es el propósito Pero el propósito Es uno Somos mayores Que los perros Y en esta sociedad Es importante Decir eso Dios hizo Las vacas O Dios hizo Los tigres Y vio Dios Que era bueno Pero Dios Nos hizo a nosotros Y vio Dios Que era muy bueno Así que nadie Puede venir En nuestra sociedad Actual A decir Oye Que más da Hombres que animales Todos son seres vivos No Unos son buenos Otros son buenos En gran manera No somos animales No somos animales Racionales No somos animales Mejorados No somos animales Que se han desarrollado Más Somos creados A imagen Y semejanza De Dios Y eso debe Quedar muy claro En nuestra sociedad En una sociedad Que te multa Si matas El huevo De un águila real En una sociedad Que te multa Si eres capaz De pegarle A un perro En una sociedad Que te mete preso Si matas A alguna especie En peligro de extinción Pero en una sociedad Que permite Asesinar bebés En el vientre De sus madres Porque la sociedad Ha olvidado Que el hombre Es bueno En gran manera Y cuando ya No nos basamos En la palabra De Dios Aquello que está En el vientre Ya no nos parece Bueno en gran manera Y lo podemos matar Porque esta sociedad Anticristiana Lo que está haciendo No es solo Quitarle valor Al hombre Es dárselo A los animales Hermano Hoy está más protegido Un animal Que una persona En nuestra sociedad Hermano Hoy si matan A una persona En la calle Salen las noticias Pero como alguien Mate a un perro En la calle Salen a manifestarse Por la vida De Toby Que murió Injustamente La Biblia dice Que podemos maltratar A los animales No Proverbios dice Que el justo Cuida de su bestia Pero hay una diferencia Entre la bestia Y el hombre La bestia es bestia Nosotros fuimos hechos A imagen y semejanza De Dios Los conejos no Los perros no Los gatitos no Aunque los parejan Muy monos Son animales Nosotros somos seres Creados a imagen Y semejanza De Dios Y eso debe quedar Muy claro Dios lo hizo Todo muy bueno No Al hombre Dios hizo todo Bueno Vio Dios Que era bueno Pero hizo al hombre Bueno en gran manera Además hay una diferencia Que cuando Dios Empieza la creación Empieza a decir Constantemente Produzca la tierra Produzcan las aguas Produzca Produzca Pero cuando Dios Hace al hombre Dice Hagamos Ahí hay otra Gran diferencia En Génesis 1 26 Dice Y dijo Dios Hagamos al hombre Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra Semejanza Y ejerza dominio Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los ganados Sobre toda la tierra Y sobre todo reptil Que se arrastra Sobre la tierra Hoy hay gente De colectivos animalistas Que dicen Ninguna raza Es mayor que otra Y ejerza dominio Y ejerza dominio Hay una corona En la creación El león No es el rey De la selva El hombre Es el rey De la selva Eso es lo que te han Dicho los dibujos El león Es el rey De la selva Pero como llega el hombre Con un fusil A Dios león El hombre Es el rey De la selva Un mal rey Un rey malvado Un rey que en vez De ejercer dominio Ha ejercido destrucción Pero el hombre Tiene dominio Sobre la tierra O acaso el mundo Impide que los hombres Destruyan la tierra O acaso los animales Impiden que acabemos Con todas las cosas ¿Quién tiene dominio? ¿Acaso se juntan Las focas Y los gorilas Para evitar Que la humanidad Siga maltratando especies? No pueden frenarnos Porque los animales No tienen dominio Sobre nosotros El hombre Tiene dominio Sobre la tierra El hombre Tiene dominio Sobre las especies Solo que el pecado Nos ha llevado A destruir Obviamente Éramos llamados A ejercer Un dominio Santo Para la gloria De Dios De una manera correcta El pecado Nos ha llevado A lo que nos ha llevado Pero seguimos Ejerciendo dominio Sobre la tierra ¿Quién ejerce dominio Sobre esta tierra? El hombre El hombre El hombre fue Dios le concedió Algo a los hombres Que todavía tienen Aún en su estado Pecaminoso Dominio sobre la tierra El hombre El hombre es la corona De la creación Y a diferencia De todo Que la tierra Produzca Que los árboles Produzcan Que los aguas Produzcan Cuando Dios Llega a nosotros No dice que la tierra Produzca Que las aguas Produzcan Dios En la plena Trinidad Como vimos el otro día Dice Hagamos Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Y no debemos olvidar Que fuimos creados De una manera Sabia Yo estoy haciendo Unos devocionales En los días Que no tenemos culto Por las tardes A unos devocionales En Proverbios Ahora empecé Entonces me leí Otra vez nuevamente El libro de Proverbios Y recordé este pasaje Que me parece muy bonito Proverbios capítulo 8 Versículos 30 al 31 Dice así Yo estaba entonces Junto a él Como arquitecto Y era su delicia De día en día Regocijándome En todo tiempo En su presencia Regocijándome En el mundo En su tierra Y teniendo mis delicias Con los hijos De los hombres ¿Quién era ese? La sabiduría La sabiduría Estaba con Dios En el momento De la creación Ese pasaje Habla de la sabiduría Es un pasaje Obviamente En un sentido Muy poético Salomón Es especialista En poemas Y metáforas Y Salomón Dice Yo estaba Junto a Dios Como arquitecto Yo y Dios Estábamos ahí Arquitectando ¿Qué? Todo Todo Toda la creación Regocijándome En el mundo En su tierra Y en mis delicias Con los hijos De los hombres De una manera Poética El texto Nos dice Que la sabiduría Estaba con Dios Pero mostrando Que Dios Es sabio Dios es la fuente De la sabiduría Pero recordándonos Que el mundo La tierra Los hombres Fueron creados Sabiamente Hermanos Dios no es torpe Para trabajar Dios no es impulsivo Dios no hace Chapuzas Dios no hace Las cosas Corriendo Y luego Las tiene que Volver a hacer Porque le salieron Mal Dios es perfecto Y sabio En gran manera Y así fuimos Creados Cuando hablamos De la creación Y tú estudias Sobre la creación A fondo Hay una cosa Complicada Y es el hecho De que nosotros Empezamos a leer Sobre la creación Pero la vemos Hoy Y tú tienes Que entender Que lo que estamos Hablando Es como fuimos Creados Y como fue Creado Todo Pero no lo puedes Ver como está Hoy Porque algo pasó En Génesis 3 Que estropeó Todo Que estropeó Todo No fue Dios Dios hizo Todo perfecto Y sabéis Cuando lo veremos Ya lo dijimos La gloria Eterna Recuperaremos Toda esa Perfección Creada Yo anhelo A ti nunca Te ha pasado Nunca te han venido Ganas de ver Cómo hubiera sido Todo Cómo sería Todo lo que Dios hizo No te haces preguntas Cómo vivían Los animales Se comían Entre ellos Adán ponía Nombre a los animales Paseaba entre ellos Moraban el cordero Y el león Juntos Sin problema No te haces preguntas Cómo sería el agua Al inicio De la creación Cómo sería El color De ese agua Transparente Cristalina Azul Turquesa Con un coral Ahí precioso En el fondo Cómo se vería La vegetación Y la creación Sin sequía Sin tierra árida Tú no te has preguntado Nunca Cómo sería Lo que Dios hizo Qué es lo que Se encontraría Adán Al ser creado Pues hermano Hay una promesa Y es que Vamos a ver eso Vamos a ver eso La gente Coge un libro Que es muy Metafórico Y simbólico Como es Apocalipsis Y se empiezan A imaginar Literalmente Calles De oro Mar de cristal Mansiones Celestiales La gente A veces Coge libros Como ese Que es extremadamente Simbólico Y cree que Lo que vamos a vivir Es realmente Un suelo de oro Ese libro Es muy simbólico Lo que vamos a ver Es el Edén Restaurado Por Dios Y ahí Podremos Contemplar Con nuestros Propios ojos Teniendo un cuerpo De gloria Cómo es lo que Dios hizo Pero Dios Lo hizo todo Perfecto y sabio Y cuando nos hizo A nosotros Nos hizo como Corona de la creación Vio Dios Que era muy bueno Lo que había hecho Así que Esa corona De la creación La siguiente pregunta Que quiero hacer Y aquí Va a haber debate No voy a abrir El debate Obviamente Voy a exponer Pero sé que Este es un tema Que no se ponen De acuerdo Muchas iglesias Cómo estamos Formados Quiero leer Primero Una cita De Clyde Narramore Que es un psicólogo Dice así Si tienes un problema Físico Vas al médico Si tienes un problema Espiritual Vas al pastor Y si tienes un problema Del alma Vas al psicólogo Es el pensamiento De hoy Si tienes un problema Físico Corazón Ojos Al médico Si tienes un problema Espiritual A los curas A la religión Pero si tienes un problema Del alma Eso no te lo puede solucionar Un pastor Ni un médico ¿Has visto salmos Donde alguien dice Mi alma está abatida Hasta lo sumo? ¿Has visto salmos Que dicen Tengo mi almohada Repleta en lágrimas De llorar toda la noche? ¿Has visto salmos De gente depresiva? ¿Has visto salmos De gente con ansiedad? ¿Los has encontrado? ¿A que sí? ¿Y dónde iba el salmista? Iba a Dios ¿Verdad? Iba a Dios Ese psicólogo Lo define así Pero yo quiero leer Una cita de Ed Welch O Ed Welch Que dice así Los ingredientes De lo psicológico Ciertamente existen Están entre los rasgos Más importantes E interesantes De nuestra vida interior Los cuales incluyen Nuestros patrones De pensamiento Emociones Y motivaciones Individuales Pero ¿Es ese depósito Conceptual Lo psicológico Una categoría real Y útil ¿O es innecesaria Y equívoca Para entender La naturaleza humana? Hay una parte Distintiva en nosotros Que no es espiritual Ni biológica Sino psicológica Mira que pregunta hace Entiendo Sí Hay un mundo Dentro de nosotros Que está Relacionado Con los pensamientos Con las emociones Con las motivaciones Dice ¿Pero realmente Eso hace parte De otra naturaleza Dentro de nosotros Que no sea lo espiritual O lo biológico? Espíritu Alma Y cuerpo Eso es lo que tenemos Espíritu Alma Y cuerpo Os voy a leer Los dos versículos Que más Van a usar Para enseñaros eso Y probablemente Los que hayáis leído Los que creáis eso Primera de Tesalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 Y que el mismo Dios de paz Os santifique Por completo Y ellos entienden Así por completo Y que todo vuestro ser Todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Sea preservado Y reprensible Para la venida De nuestro Señor Jesucristo Cogemos ese pasaje Y literalmente Decimos Nuestro ser completo Es espíritu Alma y cuerpo Ya está Y lo interpreto así Me quedo tan Tan ancho Porque también Porque también leo Hebreos capítulo 4 Y versículo 12 Porque la palabra De Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que cualquier espada De dos filos Que penetra Hasta la división Del alma Y del espíritu Mírala La Biblia divide La palabra divide Nuestra alma De nuestro espíritu De las coyunturas Y los tuétanos Y es poderosa Para discernir Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Ve pastor La Biblia Cuando penetra Separa Espíritu y alma En primer lugar Y esto me encanta Estar estudiando Esa asignatura Ahora Los textos originales Que tenemos aquí No están en castellano Están en griego Debemos entender Lo que significa Cada palabra Cuando se refiere A espíritu Cuando se refiere A alma Debemos entender Cuando el texto También está mostrando Realmente la formación Del hombre O está haciendo Comparativas Debemos entender Si este texto Se trata de una Descripción biológica O creativa Del ser humano O está hablando De la profundidad De la palabra ¿Es la palabra Una espada? ¿Literalmente? ¿Está saliendo Una espada De aquí? ¿Literalmente? No Pero la Biblia Lo compara Con una espada Efesios Hebreos ¿Sí? Es una comparación ¿Verdad? Ese texto Está hablando ¿De qué? Del efecto De la palabra En las personas Ahora te pregunto ¿La palabra Separa las coyunturas Y los tuétanos? ¿Literalmente? Yo estoy predicando Y tus coyunturas Y tuétanos Se están rasgando Por la mitad Claro que no Entonces no puedo Tomar ese texto Que obviamente No está literalizando Eso y decir Mira está Definiendo nuestra Formación Y cómo la palabra Va dividiendo Espíritu No, no, no Está hablando Del efecto Cortante y profundo De la palabra En el corazón Del hombre En el interior Del ser humano Está hablando De que la palabra Deja completamente Desnudo Al hombre En su interior Y es capaz De llegar A lo más profundo De su ser No está describiendo La naturaleza Del hombre Porque cuando Nosotros hablamos De creación Nosotros tenemos Que ir al inicio Porque ahora Yo te digo una cosa Si esos textos Están hablando De cómo el hombre Está formado Yo encuentro textos Que hablan de más elementos No sólo Cuerpo, alma Y espíritu Mateo capítulo 22 Y versículo 37 Y él dijo Amarás al Señor Con todo tú Vale Tenemos una parte Nuestro corazón Con toda tú Alma Y con toda tú Mente Ahora ya no es Cuerpo, alma Y espíritu Ahora La palabra También dice Que tenemos Corazón, alma Y mente Ahora te pregunto El alma Es el alma El corazón Y la mente ¿Cuál es el espíritu? ¿O van aparte? ¿Está hablando esto De la formación Del hombre? Que ahora el hombre Es cuerpo Alma Mente Corazón ¿O está diciendo De alguna manera Muy poética Amarás al Señor Tu Dios Con todo tu ser ¿O no nos está Describiendo De alguna manera Muy bonita Y profunda Debes amar al Señor Con todo lo que tienes Ese texto Podría haber seguido Con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Porque Marcos 12 30 dice Y amarás al Señor Tu Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y con toda tu mente Y con toda tu fuerza Claro porque antes Habían dejado el cuerpo ¿Qué está diciendo Ese pasaje? Con todo tu ser Entonces cuando nosotros Leemos 1 Tessalonicenses 5 23 El mismo Dios De paz Os santifique Por completo Y todo vuestro ser Porque ahí Si es formativo Y en los otros Es una exageración Mira Jesús Usando ese mandato Lo que está diciendo Es que debemos amar a Dios Con todo nuestro ser Uno ha dicho Cuerpo Alma y mente Corazón Alma y mente Otro ha dicho Fuerza Lo que quiere decir Es ama al Señor Tu Dios Con todo lo que eres Con todo lo que tienes Con todo tu ser Y Pablo ha dicho Exactamente lo mismo Santifícate por completo Santifica tus ojos Santifica tu corazón Santifica tus pensamientos Podría haber hecho Una larga lista Porque cuando nosotros Hablamos de la creación La creación misma Nos dice Cómo estamos formados No hay que ir a Pablo Hay que ir a Génesis Génesis capítulo 2 Y versículo 7 Entonces el Señor Dios Formó al hombre Del polvo de la tierra Primer elemento Primer elemento ¿Cuál es? Polvo de la tierra Y sopló en su nariz Aliento de vida Algunas traducciones dicen Espíritu de vida Y fue el hombre Un ser viviente Algunas traducciones ¿Saben qué pone? Alma viviente ¿Pero cuántos elementos Ves ahí? Polvo Soplo Exterior Interior Cuerpo Cuerpo Y alma O cuerpo Y espíritu O cuerpo Y corazón Porque un día Os daréis cuenta Que esa palabra En la escritura Se utiliza Intercambiablemente Para hablar Del interior Del hombre Cuando la Biblia Escuches la palabra Mente Corazón Alma Y espíritu Usualmente No te está describiendo Una parte concreta De tu cuerpo Está hablando De tu ser interior Por ejemplo Sobre toda cosa Guardada Guarda tú Corazón Porque de él Mana Te hago una pregunta Amado hermano ¿El corazón Es el alma O es el espíritu? ¿Que hay que guardar El alma O hay que guardar El espíritu? Para los que creen Que somos cuerpo Alma y espíritu ¿El corazón ¿Qué es? ¿Qué es lo que hay que guardar Sobre todas las cosas? ¿El espíritu no hace falta? ¿El alma es más importante? ¿O se refiere el corazón Al alma y el espíritu? ¿O se refiere el corazón Al espíritu y el alma no? Ahora te hago una pregunta Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida ¿Quiere decir que comamos Un diente de ajo crudo En ayunas Y tres nueces Porque va bien Para el corazón? ¿Se refiere a este órgano? ¿A qué se refiere? Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Porque de él Mana la vida A todo lo que eres por dentro No a tus órganos A tu ser interior A tu ser interior Dios nos formó De esa manera Nos hizo Un ser físico Y un ser espiritual Nos dio un cuerpo externo Y un cuerpo interno Por eso Algunas traducciones dicen Y fue alma viviente Y ahí aparece la palabra alma Pero como resultado De la formación Del cuerpo Y el aliento de vida En segunda De corintios Capítulo 4 Y versículo 16 Dice Por tanto No desfallecemos Antes bien Aunque nuestro Nuestro hombre Exterior Vaya decayendo Sin embargo Nuestro hombre Interior Se renueva Se renueva cada día Se renueva cada día Ese hombre Interior Dos partes diferentes De dentro Te está diciendo Tu parte de fuera Va a la tierra Donde va a acabar Mientras tu parte de dentro Se va renovando En Cristo Hasta que estés en gloria O Mateo Capítulo 10 Versículo 18 Palabras del Señor Jesucristo No temáis Los que matan El cuerpo Pero no pueden matar El alma Más bien Te meta Aquel que puede hacer Perecer Tanto el alma Como el cuerpo En el infierno Y por eso Hay gente Que empieza A hacerse esas preguntas A ver Si el alma Y el cuerpo Están en el infierno ¿Dónde está el espíritu? Y tú dices No es que todo Va a estar ahí La persona por completa Va a estar en el infierno El Señor no va a decir Ahí voy a mandar Tu alma Y tu cuerpo El espíritu Me lo quedo yo Porque hay gente Que coge un texto Por ahí Que dice Porque el espíritu Volverá a Dios Que lo dio Pero hay que entender Miren El gran error De muchas personas Es que leen la Biblia Como cualquier libro Porque hoy Hemos levantado Una generación De cristianos Que creen Que no hace falta Aprender Que yo leo Y lo que yo aprenda Es lo que el espíritu Me va a dar Pero tenemos un libro Que hay lenguaje Metafórico Hay lenguaje Simbólico Que no es lo mismo Leer un libro De profetas Que leer un libro Literal De historia Como puede ser Reyes O primera de Samuel Que nos cuenta eventos Que no es lo mismo Que leer un libro Doctrinal Entender Cartas Apostólicas Que de la misma manera Vamos a leer Apocalipsis Pero si yo leo Todo como si fuera Igual Empiezo a entender Mal las cosas Tengo que saber Por ejemplo Si yo hablase En lenguas Pero no tengo amor Si yo hiciese eso Pero no tengo amor Si yo diera Todos mis bienes A los pobres Pero no tengo amor Si yo diera Mi cuerpo Para ser quemado Para la ciencia Y no tengo amor ¿Acaso Pablo Está diciendo Que va a dar Su cuerpo A la ciencia? ¿O Pablo Pablo está usando Una hipérbole Una exageración Para decir Oye Lo más importante Es amor Está usando Exageraciones Puntos extremos Pero yo tengo Que saber Lo que estoy leyendo Y tengo que saber Que estoy leyendo Una hipérbole Tengo que saber Que estoy leyendo Un salmo Tengo que saber Que estoy leyendo Un libro poético Como puede ser Cantares Tengo que saber Que estoy leyendo Proverbios ¿Cuánta gente Usa los proverbios Para decir Enseña a tu hijo En la niñez Y del viejo No se apartará Del camino Señor Yo declaro Tu promesa Que enseñé A mi hijo En la niñez Y tú has prometido No, yo no te he prometido Nada Eso es un proverbio Eso es un proverbio ¿Sabes lo que es Un proverbio? Un hombre sabio Mira, analiza Las cosas Y saca una conclusión De lo que normalmente Pasa si se hace eso Es decir Lo que normalmente pasa Es que si eres Como una hormiga Te irá bien En invierno Lo que normalmente pasa Es que si instruyes Bien a tu hijo Con diligencia Tendrá buenos principios Y andará recto De mayor Él no te está Dando una promesa Te está dando Hechos Que ha analizado Alguien sabio Y nos lo comparte Porque hay hombres Que han hecho Un trabajo excelente Con sus hijos Y el hijo se desvió Y hay personas Que fueron nefastos padres Y por la gracia de Dios El hijo se encaminó Pero lo normal Es que cuando entendemos Que una vida Está muy desestructurada Y te sientas con ellos Oye, háblame un poquito Y te cuenta Cómo era su familia Era un caos Y tú dices Ah, eso es lo Eso es lo que En los proverbios Que de regla general Dices Casa desordenada Posiblemente Vida desordenada Padres caóticos Posiblemente Hijo caótico Padres con valores Principios Instruyendo en el temor Del Señor Posiblemente hijo Que a lo mejor No es salvo Pero caminará rectamente Pero tengo que saber Que estoy leyendo Proverbios ¿Y cuántas veces He escuchado gente Leyendo los proverbios Como si fuera una promesa Para su vida? Señor, tu palabra dice Que si yo hago esto Tú me darás esto Que si yo doy al pobre A mí no me faltará Como si fueran promesas En el mundo tendréis aflicción Pero tened buen ánimo Yo he vencido al mundo Pero pastor Entonces si el alma Está quebrantada No dice la palabra De Dios Que alegra el corazón Que hace sabio Al sencillo Que restaura el alma Salmo 19 No dice cosas de esas Entonces No nos vale ya la palabra ¿Has visto? La palabra del Señor Restaura el alma La palabra del Señor Alegra el corazón Pero le estoy diciendo a Dios A mí no Tu palabra no me basta Necesito terapia Es muy peligroso Poner la confianza En el discurso De los hombres Y no en las promesas De Dios Porque ya no le podrás Decir a la gente Cuando esté por la calle Deprimida Dios puede restaurar Tu corazón Le tendrás que decir A la gente Toma la tarjeta De mi terapeuta Y a la iglesia Puede decir Que el pastor Juan Manuel Te enseña doctrina No hermano Por siglos Mujeres Incluso en el catolicismo Iban a los curas Abatidas En busca de Consuelo Para su alma Mi trabajo Es darte la palabra De Dios No soy yo El que restaura el alma Es la palabra No soy yo El que alegra el corazón Es la palabra Yo puedo quedarme Una tarde contigo Echar una buena charla Y hacerte no pensar En tus problemas Como Como dos litros De cerveza Pero mañana Te vas a despertar Sin mí Y los problemas Siguen ahí Pero la palabra De Dios Si que puede estar Ahí también Los psicólogos Están ganando terreno Repito Que nadie piense Que tengo algo Contra los psicólogos No los odio Pero la iglesia No es su lugar La iglesia No es su lugar La palabra Es suficiente Una cosa Que debemos entender Después de esto Es que en la propia Biblia La palabra Espíritu y alma Como corazón Son términos Intercambiables Juan 13 21 Habiendo dicho Jesús esto Se angustió en En espíritu Y testificó Y dijo En verdad En verdad Os digo Que uno de vosotros Me entregará Angustia Normalmente Las personas Que creen en cuerpo Arma y espíritu La angustia La otorgan Al alma Porque dice No el alma Como lo he escuchado yo La sede De nuestras emociones Entonces Que estas angustiado Alma Pero aquí dice Que Jesús Se angustió En espíritu Espíritu Pero luego En Mateo 26 38 Dice Entonces Les dijo Mi alma Está muy afligida O muy angustiada Hasta el punto De la muerte Quedaos aquí Vela conmigo O sea A ver Jesús En Juan Tienes el espíritu Angustiado Y en Mateo Tienes el alma Angustiada Que es lo que Tienes angustiado Jesús Yo estoy angustiado Por dentro Yo estoy angustiado Por dentro Alma y espíritu Es lo mismo Mi angustia Está aquí No fuera Está aquí El salmo 32 Versículo 2 Dice Cuán bienaventurado Es el hombre A quien no culpa El señor De iniquidad Y en cuyo espíritu No hay Engaño En traducciones Originales La palabra Engaño Es pecado Cuán bienaventurado Es el hombre A quien el señor No culpa De iniquidad Y en cuyo espíritu No hay Pecado O sea Nuestro espíritu Puede pecar Pero en Ezequiel 18 4 Dice Aquí todas las almas Son mías Tanto el alma Del padre Como el alma Del hijo Son mías El alma Que peque Esa morirá Ahí el alma También puede pecar Entonces Que peca El alma O peca El espíritu O peca Nuestro ser interior ¿De dónde Vienen las guerras Del alma O del espíritu Ahí que pone La biblia ¿De dónde Vienen las guerras Del alma O del espíritu Del corazón Pero cuál era la sede De las emociones No era el alma Pero de dónde Nacen las guerras Los conflictos Las violaciones Los asesinatos ¿De dónde? Del corazón Pero esa palabra Corazón ¿Se refiere a esto? ¿A este órgano? ¿A qué se refiere? A nuestro ser interior ¿No dice Que no es problema Lo que entra Por la boca del hombre Sino lo que sale Del hombre? ¿Pero lo que sale Del alma O lo que sale Del espíritu? ¿O lo que sale Del corazón? Lo que sale De dentro Hermano Tú tienes Un ser exterior Que sí Cuando se estropean Los ojos Vamos al oculista Cuando se estropean Los huesos Vamos a ¿A dónde vamos? ¿Reumatólogo? No No sé cuál es El de los huesos Traumatólogo Estoy muy sano Cuando no sabes El nombre De los médicos Es que no los visitas Si tú te lo has Sabido rápido Es que tú ya has Pedido cita Con el trauma Yo todavía no Yo todavía no Estoy mejor que tú Hermano Tu ser exterior Se está destrozando Por momentos Pero da gracias Que en tu hombre interior Te vas renovando En Cristo Cada día No busques Otra parte Para ver Oye Hoy estoy triste Iba a llamar Al pastor Juan Manuel Pero como es tristeza Voy a llamar a mi amigo El terapeuta Puedes llamarme No voy a hacerte terapia Pero podemos hablar De las promesas de Dios Podemos decir Mira lo que dice Dios Mira lo que dice Dios Mira lo que dice Dios Para que encuentres Consuelo en Dios Y en su palabra Amén Así que En cuanto a nuestra creación Fuimos creados Un ser exterior Y un ser interior Hay más versículos Que hablan de La intercambiabilidad De espíritu Y alma Los pueden buscar No quería centrarme Para ir ahora Al propósito Hemos visto Como fuimos creados Corona de la creación La formación del hombre Y para que En primer lugar Fuimos creados Para tener dominio Sobre la creación Eso es indiscutible Génesis 1 26 al 28 Y dijo Dios Hagamos al hombre A nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y ejerza dominio Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre los ganados Sobre la tierra Y sobre todo reptil Que se arrastra Sobre la tierra Creó pues Dios Al hombre A imagen suya A imagen de Dios Los creó Varón y hembra Los creó Y los bendijo Dios Y les dijo Sed fecundos Y multiplicados Llenad la tierra Y so juzgadla Ejerced dominio Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Y sobre todo Ser viviente Que se mueve Sobre la faz De la tierra ¿Por qué para mí Ese texto es importante? Tú dirás Eso ya lo sabemos Pero hermanos Yo hace no mucho Salieron en la tele Incluso se hizo viral Un tiempo Unas muchachitas De estas que se cortan El pelo raro Que hablan raro Que acaban todas las palabras Ené Que tenían un santuario De gallinas Y que decía Que ellas Separaban a las gallinas De los gallos Porque se habían Dado cuenta Que no era sexo Consentido Y que las pobres gallinas Eran forzadas Y algunas Golpeadas Por esos terribles gallos Que las violaban Sin piedad Y ellas No tenían derecho A comerse el fruto De esas gallinas Así que rompían Los huevos Ante las gallinas Para que ellas mismas Comieran de sus huevos ¿Te hace gracia? Así está el mundo De gente así Así está el mundo De gente así Esas son con las gallinas Pero así hay gente Con los perros Con los gatos Con los gorilas Con las focas Que sí Que a mí me parte el alma Cuando veo a esa gente Que por hacerse una chaqueta Va matando foquitas De esas pequeñas Que me parte el corazón El alma O el espíritu Lo que tú quieras Me parte por dentro Pero que hemos cruzado El límite De elevar A los animales A la estatura De la humanidad Hemos perdido El norte Porque hemos sacado A Dios De la De la ecuación Hemos sacado A Dios Y como yo creo Que soy un mono Evolucionado Yo tengo que tratar A mis primos Los monos igual Yo que culpa tengo De que yo evolucionara más Y mi primo El otro mono no Entonces yo tengo que Tratarlo con la misma Dignidad que este mono Más evolucionado Entonces yo tengo Que tener en cuenta Esas cosas Esto debemos Recordarlo Amados hermanos Porque vivimos En un mundo Que hoy es necesario Poner las cosas Claras En cuanto a esto Una de las cosas Para los que fuimos Creados Es para Dominar Sobre la tierra Ejercer dominio Sobre los peces Del mar Sobre las aves Del cielo Sobre los ganados La otra palabra Sojuzgar la tierra Otra de las cosas Por las que fuimos Creados en ese texto Mismo Para poblar La tierra Tenemos creyentes Que están Perseguidos En China Y tienen hijos Tenemos Antepasados Hermanos en la fe Que estaban en Roma Teniendo hijos Cuando podían acabar Esos bebés En el coliseo Comidos por leones Pero nosotros Fuimos llamados A poblar la tierra Con la imagen Y semejanza De Dios Cuando un niño Nace en una casa Cristiana Creemos Al menos Que debería ser así Aunque tristemente Ya no Es instruido En la palabra Del Señor Es criado Como Con valores Cristianos Es conducido Con valores Cristianos Lleva sus relaciones Con valores Cristianos Lo digo que es triste Porque hoy te vienen Adolescentes Que los padres Cristianos Tienen 14 años Te presentan al novio Y tú lo invitas A comer a casa ¿Se va a casar ya? No Pero eso no ¿Novio ¿Para qué lo quiere? ¿Para qué quiere el novio? En la Biblia Donde está esa época De tonteo En la que Pero pastor No van a hacer nada No Que va Que va Cuando te dicen Que se van al cine Le da un beso En la frente Castro y puro Con mucha ternura Eres más Zopenco De lo que era tu padre Cuando creía Lo mismo de ti Tu hijo Solo debería Decirte Esa es mi novia Cuando te vaya a decir Y es con la que Me voy a casar Tu hijo No es como el mundo Para ir probando suerte A ver cuál le encaja Tu hijo No va a tener Una con 14 Otra con 16 Va a ir besando A tres o cuatro De la iglesia Dos de la escuela Tu hijo Es mundano entonces Ah pero mi hijo No ha creído Pero tiene un padre Que obedece a Dios Honra a Dios Vive conforme A los valores de Dios Claro Ese es un serio problema Uno No tenemos hijos Dos Los tenemos Y los criamos Con los valores De este mundo Porque nada nos importa Eso no lo veo mal Pastor Esa frase Está destrozando familias Pastor Yo a eso no le veo mal Yo eso no lo veo Como usted No lo veo mal Muy bien Muy bien Pero deberías preguntarte Cómo lo ve Dios Fuimos llamados A llevar la imagen Y semejanza De Dios Por la tierra Cuando el hombre Fue llamado a tener hijos Y el hombre es creado A imagen y semejanza De Dios Antes del pecado Es llamado A poblar la tierra Porque Dios Porque Dios Quería llenar La tierra De qué De su imagen Y semejanza ¿Qué va a ser La eternidad Cuando seamos Todos redimidos Allí Y con un cuerpo En gloria Una eternidad Llena De la imagen Ni semejanza Ni semejanza De Dios Perfecta Hermano El trabajo No la excusa No es el tiempo No es el momento Queremos más estabilidad Nunca vas a tener Estabilidad económica Buenísima para tener Un niño No Te las vas a apañar Te darás cuenta Que dices Vamos un poco justos Y verás Que harás malabares Y irás yendo justo Con el bebé Pero que no le va a faltar Un cuenco de arroz La papilla O un pañal Y tú dirás Pero cómo ha sido Así ha sido Toda la vida Nadie tenía nada Llegaba un niño Y seguía viendo lo mismo Casi nada Pero el niño estaba ahí Y venían ocho Y seguían ahí Comiendo patatas Huevos fritos Arroz puro Pero ahora no tengamos hijos Aprobemos el aborto Dejemos que los críe el gobierno No hermano Si la iglesia No empieza a levantarse A ejercer Lo que Dios Nos mandó a ejercer Si no hacemos eso ¿Cómo vamos a hacer luz Y sal? Si solamente Venimos a reunirnos Dos horitas Una tarde Y allá y fuera No Pasamos de esa percepción ¿Dónde están Las familias cristianas En esas calles? ¿Dónde están Los hogares Donde se nota Que hay un padre Que dice Yo y mi casa Serviremos al Señor? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está convenciendo El mundo a ti De que debes ser Permisivo con tu hijo Para ser su amigo El mundo El mundo está muy interesado En eso El mundo no es permisivo Con tu hijo Si el mundo No el mundo No es permisivo Dile a tu hijo Que le diga al mundo Que lo que hace está mal Ya verás que permisivo Es el mundo con él El mundo solo va a ser Permisivo con tu hijo Si tu hijo Abraza al mundo Pero el día que tu hijo No sea permisivo Con el mundo El mundo Odiará a tu hijo Como nos odia a nosotros No fuimos solo llamados A ejercer dominio Sobre la tierra Sino a poblar la tierra Herencia del Señor Son los hijos Bienaventurado el hombre Que tiene Uno Ahí atrás Uno Pone uno Llena Llena Cada vez que la Biblia Describe una casa La mesa Está llena Y no llena Porque han traído 800 hermanos a comer Llena de la familia Mira como eran las familias De nuestros abuelos Que ni siquiera tenían Estos valores Pero tenían 10 o 12 críos Oye Y no eran más ricos Que nosotros Ah es que todo Era más barato También ganaban Muchísimo menos Mi abuela Tuvo 12 chavales Pero hermano No iban a comer Al restaurante Mira Mi abuela Nos contaba Que al sitio Donde vendían El embutido Cuando tú compras Embutido a peso Dame 100 gramos 200 gramos Antes había más mercado Ahora lo compras Todo envasado Pero ibas así Mi abuela me contaba Que se había hecho amigo Del Señor Y al Señor Le encantaba verla Con 12 churumbeles Por la calle Eso era una iglesia Cuando compras Mucho embutido Quedaba esto A veces La puntita De fuego La puntita Del queso El Señor Le guardaba En una bolsa Todas las puntitas A mi abuela Para poder hacerle Bocadillos Y cosas A mis A mis tíos Ahí se comían Hasta la piel De la naranja Hermano Nos hemos vuelto Muy caprichosos Nos hemos vuelto De Esto no A la basura Este tomate Está medio blando Anda que mi abuela Iba a tirar un tomate Porque estaba blando Pues lo hago Confitado Lo hiervo Y hago En conserva Tirar verdura Hoy lo tiramos Porque tenemos Mucho de todo Te amo una camiseta Y compro dos más Que son rebajas Vamos a comprar Tienes el armario lleno Pero quiero renovar El armario Renovar el armario Pero pastor No podemos tener hijos Que vamos justos Justos Lo que vale tu móvil Más tu reloj Más tus bambas Más tu coche Más tu cinto Más tu desto Suman cuatro hijos y medio Lo que quieres seguir Teniendo muchos caprichos Porque es verdad Si tienes cinco hijos Probablemente te van a decir Hermano vamos a comer Aquel restaurante A ver hermano Vosotros sois dos La cuenta da 25 Nosotros somos seis La cuenta da 115 No podemos ir Pero te digo una cosa Esta tarde vais a llegar a casa Y la casa va a estar en silencio Nosotros vamos a llegar a casa Y eso es una fiesta Que no hay nadie que la pague A lo mejor vuestra casa Estará ordenada Y en la mía La palabra orden Se extinguió hace tiempo Pero yo me levanto Con tres críos Saltándome en la cama Diciéndome papá Gritándome Tirándome de los pelos Que te puede poner nervioso Un rato Pero eso Conforme pasan los años Te alegra que no veas Y tú estás cada vez más solo Porque Pero eso sí Puedes viajar Te puedes ir a las Maldivas A la Fiji Y poner en Instagram Todas las fotos de tus viajes Porque el mundo te ha dicho Que es mejor que disfrutes tú A que los tengas a ellos Pero bienaventurado el hombre Que tiene la java llena Y eso lo dice Dios Y la opinión de Dios Vale más Así que amados hermanos A tener hijos Ahora no Porque la sala de las madres Ya está muy llena Y no se cabe Espérense al templo nuevo Y ahí Llegamos otra sala Los hijos son una bendición Hermanos Dios el Señor Nos entregó la tierra Mira lo que dice Salmo 115 El versículo 3 Nuestro Dios Está en los cielos Él hace lo que le place Pero mira como va El versículo 16 Los cielos Son los cielos Del Señor Pero la tierra La ha dado A los hijos De los hombres Nos la ha entregado ¿Para qué? Para ejercer dominio ¿Te has dado cuenta Que como creación de Dios Nos ha dado una En cierta manera Y que nadie lo interprete Raro Pero una manera De reinar sobre la tierra Así como Él reina Sobre el cielo Pero como imagen Y semejanza de Él Nos ha dicho Ahora reinad vosotros Sobre la tierra Reinar Lo que pasa es que pecamos Como veremos en otras clases El Salmo 8 Versículos 3 al 6 Dice Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos La luna y las estrellas Que tú has establecido Digo ¿Qué es el hombre Para que Él te acuerdes? Y el Hijo del hombre Para que lo cuides Sin embargo Lo has hecho Un poco menor Que los ángeles Y lo coronas De gloria y majestad Tú le haces señorear Sobre las obras De sus manos Todo lo has puesto Bajo No tus pies Sus pies ¿Los pies de quién? Del hombre Hermano Uno de los propósitos De nuestra creación Sí Multiplicarnos Llenar La tierra De la imagen Y semejanza De Dios Para hacer eso Hermanos Debes criar a tus hijos En el temor del Señor Pero sobre todo Ejercé dominio Sobre la tierra Y repito Si lo veremos Eso lo hicimos muy mal Por causa del pecado Por causa del pecado Es como un mal jefe Los jefes son malos No El pecado Ha hecho malos A los jefes Los pastores Deben ser autoritativos No Pero el pecado Lleva a muchos pastores A hacerlo Pero como debería ser un pastor Un reflejo de Cristo Mira Yo soy el primero Que siempre dice La Biblia No tiene la palabra líder Tiene la palabra siervo Pero si tú vas a analizar Que es un líder Jesús era un líder Pero nos da miedo Esa palabra líder Porque el propio pecado Hace que ya la relacionemos Con gente mandona Autoritativa Dictatorial Pero Jesús fue un líder Perfecto Y cuando no hay pecado Como es un líder Servicial Amoroso Es fácil seguirlo Porque te cuida Te guía Te protege Te enseña El pecado El pecado destrozó todo Los jefes Son buenos Si no pecaran Pero el pecado Hace que los jefes Sean malos Los padres Son una bendición En la vida de los hijos Pero por el pecado Muchas veces También les hacen daño ¿O qué te crees Que cuando te divorciaste Bueno El niño ya lo ha aceptado Porque ahora está mayor No Te lo has cargado Por dentro Tú puedes traer A quien quieras Después Y que ella le diga Quiero decirte Que yo no vengo A sustituir a tu madre A mí no me tienes Que llamar mamá Ni lo pensaba No eres mi madre Pero quiero que sepas Que no vengo A tomar el lugar de ella Es que no lo vas a tomar Mi padre Se ha ido contigo Pero mi madre Es mi madre Mi padre Es mi padre Y en mi corazón Aunque yo te llegue A apreciar Siempre hubiera querido A papá y mamá juntos Pero me han destrozado Porque ellos Se llevan mal Y les damos igual Nosotros aquí abajo Esa es una realidad Tu hijo al final Porque este mundo Le dice que ahora Hay nuevos modelos De familia Se adapta Pero ningún hijo Sobre la faz de la tierra Normal Querría que su papá Y mamá Se separaran Y tener que estar Cambiándose Cada 15 días de casa Querría estar Toda la vida Con papá y mamá Hasta que la muerte Los separe Porque tu hijo Ya no puede ir A las personas Y decir Yo tengo un ejemplo Perfecto de matrimonio Para seguir Tu hijo ya no puede Hacer eso Tu hijo tiene que Buscarlo en otros Tu hijo ya no puede Decir Voy a amarte Como mi No Como mis padres No Lo has roto Le has dejado Un modelo de familia Que ya no puede tener Además le has dado Una opción Que si mañana Se casa Y le va mal Y dice Papá yo me voy A separar No hijo No hagas eso Lucha por Tú lo hiciste ¿Por qué yo Tengo que luchar Si tú Desististe? Hermanos Los padres Por causa del pecado También estropean A los hijos Los hijos Deberían ser Son una bendición Pero el pecado Hace que se vuelvan Una lucha a veces Dios hizo todo Bueno Y a nosotros Bueno En gran manera Pero Génesis 3 Cambió la historia Y llegaremos A ese punto Para ver La tragedia Que es Génesis 3 No podemos Entender simplemente Ay Adán y Eva Pecaron Tú sabes lo que Lo que llegó A pasar ese día ¿Cómo cambió Toda la historia? ¿Cómo podría ser Hoy todo esto Y cómo es hoy? Otro propósito De nuestra creación Está relacionado Con el culto A Dios Pero ese día Fue separado Principalmente No para Nuestro descanso Físico Solo Sino para La adoración A Dios Porque yo Lo más absurdo Es cuando veo A los cristianos Decir Nosotros no adoramos Un día Adoramos los siete Tú no adoras Ni medio Te pasas el día Trabajando No mientas Estás trabajando Llegas a las tantas Te pones la tele Haces la cena Que adoran los siete Da gracias Si oras cada día Cambia la respuesta Dale más fundamento Que esa no cuela El Señor santificó Un día Eso tienes que Tenerlo claro Nosotros adoramos Los domingos Y sabes Que te van a decir ellos Para que veas Que si algún día Te los encuentras Por favor Si no estás preparado No te emberenjenes Con ese diálogo Pero te acabarán diciendo Eso lo hizo Roma Roma instituyó El domingo Fue Constantino No Porque tú vas a leer En el libro de hechos Algunas frases Que vas a ver Y el primer día De la semana Estaban reunidos Para partir el pan Y ves a la iglesia Reunida el primer día De la semana Que era el domingo No fue Constantino Hay mucho Mucho en eso A la luz de la escritura Pero hay una cosa Interesante Yo puedes decir Vale Yo no guardo el sábado Yo congrego el domingo Pero Si el domingo Te limitas A venir a la iglesia Escuchar Y irte Tampoco santificas El día del Señor Y estás pecando Contra Dios Es el día del Señor El Señor Entiende que El lunes No tengas mucho tiempo Te limitas A mantener tu fe Con tu vida devocional Pero el Señor Entiende que el lunes No tienes mucho tiempo Hay que trabajar Y el martes Bueno vienes Estás tu horita y media Dos horas aquí Recibes palabra Pero entiende que El resto del día He estado trabajando El Señor lo sabe El Señor nunca ha prohibido Que trabajemos Por eso el Señor Pero el Señor dice algo Un día tienes para mí Lo que no es comprensible Es que te la pases Trabajando de lunes a viernes Que apenas tienes tiempo Para orar Que apenas tienes tiempo Para la Biblia Que te mantienes Con unos pequeñitos Devocionales Y cuando llega el día Que tienes tiempo El día del Señor También lo usas para ti Y no para el Señor Entonces Dios No es lo primero Porque cuando tienes ese día El día del Señor No lo usas para el Señor Cumples con tu misa Con tu religión Y venga a disfrutar Que el domingo Ya es el día libre Para nosotros Oye Vivimos en un mundo Que incluso Gracias a Dios La gran mayoría Tenéis dos días libres La gran mayoría Tenemos dos días libres O tenéis dos días libres Usa uno Para tu recreo Pero dale uno Al Señor Pero tú quieres El sábado Hacer planes para salir El domingo Cumplir con la iglesia Que si no se ve feo Y luego sal corriendo Y otra vez planes O sea Ya de 48 horas libres Le das dos al Señor ¿Con qué cara Vas a venir a cantar Señor? ¿Con qué cara Le vas a decir Te amo Sobre todas las cosas? Tú eres lo primero Hermanos Dale más importancia Al día del Señor Pero pastor Ahora no podemos Quedar con hermanos Para comer después del culto Sí Pero cuál puede ser El tema central Puede ser el Señor ¿Por qué no seguimos Comentando la palabra? ¿Por qué no oramos Un poco unos por otros? No lo hemos hecho En la iglesia Hemos orado juntos Pero no unos por otros ¿Por qué después de comer No podemos orar Un poquito por alguien? ¿Por qué no podemos Alabar un rato? Somos cristianos No somos mundanos El mundano Es capaz de ir el domingo A la iglesia A misa Y luego ya Ponerse a hablar De fútbol y todo Nosotros Cristo es nuestro tema Su palabra Edificarnos Santificarnos No tenemos mucho tiempo Para estar con la comunidad De los santos Con los hermanos Ese día es el día Que podemos dedicar También a nuestros hermanos más Ahora nos vamos a acabar Son las nueve de la noche Algunos vivís lejos Mañana hay que madrugar Así que rápidos Para casa Y es normal No puedo pedir Que os quedéis dos horas Tenéis que trabajar Y lo entiendo Ya os esforzáis Para venir Yo lo sé Sé que no es Un sacrificio Pero sé que hay esfuerzo Algunos estáis luchando Con el sueño Que me vais mirando Y estáis como Me cuesta concentrarme Porque digo Están estando en trance Se está manifestando Algo ahí Digo Algunos días Se va a desnucar Pero yo soy comprensivo Son las nueve de la noche Te has levantado A las cinco Llegas todo el día trabajando Yo hoy no te exijo Ni que huelas bien Pero si el domingo Tienes tanta prisa De ir a casa ¿Cuándo nos vamos a conocer? ¿Cuándo nos vamos a abrazar? ¿Cuándo me voy a contar Tus debilidades? Tus luchas? Por favor No caigamos En la generación WhatsApp Que la relación De nuestra iglesia La limitemos a escribirnos Aprovechen Los días del Señor Queden con hermanos Un día con unos Un día con otros No, tampoco te quedes Con el hermano Hasta las doce de la noche Hermano Me quedan seis horas aquí Hasta las doce No, pero Disfruta Ten comunión Luego ya ves a casa Y prepárate Para tu jornada El lunes Porque el lunes El martes Miércoles No vamos a tener tiempo Para vernos Para tener comunión Para estar Un buen tiempo Con el Señor Ese es el día También podemos Santificar ese día Para el Señor Porque así Dios Lo quiso Trabajad Pero ese día Dánmelo Dánmelo Porque fuimos creados Para adorar Salmo 19 1 dice Los cielos proclaman La gloria de Dios Y la expansión Anuncia las obras De sus manos La creación Proclama la gloria De Dios La expansión Anuncia las obras De Dios Pero mira que dice De nosotros Isaías 43 7 A todo el que es llamado Por mi nombre Y a quien he creado Para mi gloria A quien he formado Y a quien he hecho Nos ha creado Para su gloria Y en el versículo 21 El pueblo El pueblo que yo he formado Para mí Proclamará A mí Fuimos creados Para darle la gloria A Dios Y proclamar Su alabanza Fuimos creados Para sojuzgar La tierra Dominar Sobre la tierra Para poblar La tierra De la imagen Y semejanza De Dios Pero fuimos creados Para adorar A Dios Para adorar A Dios Hermano Yo no sé Si has nacido Para ser arquitecto Poeta Pastor Misionero No lo sé Pero a la luz De la escritura Hay un propósito Que tú y yo tenemos Ha sido creado Para la gloria De Dios Ha sido creado Para alabar A Dios Ha sido creado Para adorar A Dios Y te digo algo Puedes hacer Todo lo demás En esta vida Que si no haces eso No va a haber Plenitud en ti Porque has sido Creado para eso Has sido creado Para eso En estos últimos Cinco minutos Y arrancándome Ya para otro tema Solo quiero Decir algo En lo que reflexionaba El otro día La creación Es una obra Soberana De Dios Nosotros no participamos En ella Pero uno de los que Participaban En la creación Del hombre Al inicio Dijimos que era El Espíritu Santo En Job Capítulo 33 Versículo 4 Dice El Espíritu de Dios Que también se menciona Así en la Biblia El Espíritu Santo Me ha hecho Y el aliento Del Todopoderoso Me da vida Cuando fuimos creados Vimos como En la Trinidad Al completo Participa de la creación En ese Hagamos al hombre El Espíritu Santo Participó En la creación Del hombre Pero sabes Que es lo bonito Que así como En nuestra creación Nosotros no tenemos Nada que ver Fue obra Puramente de Dios Y el Espíritu Santo Participó En nuestra Nueva creación Tampoco tenemos Nada que ver Y el Espíritu Santo Hizo El trabajo En Ezequiel 36 26 y 27 Dice Además Os daré un corazón Nuevo Y pondré un espíritu Nuevo Dentro de vosotros Quitaré De vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Tenías un corazón De piedra Ahora te hago Una pregunta Otra vez Tenías un corazón De piedra Fuiste al ¿Cuál es el del corazón? El cardiólogo Ese tampoco ha ido Los mayores sí Imagínate Que te ponen ahí A oscultar No, no Un pedrusco Claro que no Tenías un corazón De piedra No Ahora te pregunto Tu ser interior Era todo Una piedra No, tampoco Literalmente no Pero ¿Qué estamos leyendo? A un profeta No está diciendo Literalmente Que estábamos formados Por un corazón De piedra Y que ahora Tenemos uno De carne Está usando Un lenguaje Metafórico O simbólico ¿Lo veis? Cuando leas La Biblia Tienes que saber Primero Qué tipo de texto Estás leyendo Para saber Cómo interpretarlo Pero mira Que dice Pondré un espíritu Nuevo Dentro de vosotros Quitaré De vuestra carne El corazón De piedra Y os daré Un corazón De carne Pondré Dentro de vosotros Mi espíritu Y haré Que andéis En mis estatutos Y que cumpláis Cuidadosamente Mis ordenanzas Así como El Espíritu Santo Participó En nuestra creación El Espíritu Santo También participó En nuestra nueva creación Si ahora somos Nueva criatura En Cristo No es porque Nosotros Nos hemos creado Nuevo Es porque El Espíritu Santo Nos hizo Nuevos Me hace gracia A veces Que algunas preguntas Que llegan Con muy buena intención Pastor ¿Cómo puedo Nacer de nuevo? Porque hay gente Que le dice Si no naces de nuevo No entrarás En el reino de Dios Y ahí te hacen La pregunta ¿Y cómo puedo Nacer de nuevo? ¿Cuál es la respuesta? No puedes No puedes A veces intentamos Disimular Y dar una respuesta Teológicamente Muy profunda Pero déjame decirte algo La respuesta correcta Es No puedes Pero ahí entonces La persona se llena Se queda sin esperanza Pues entonces Depende de Dios ¿De quién es la salvación? Es del Señor Él es soberano Solo Dios Puede hacer Así como solo Dios Nos pudo crear Solo Dios Nos puede Crear nuevamente En esa nueva criatura En Cristo Hermano Fuimos creados Seres Físicos Y seres Espirituales Para sojuzgar La tierra Y dominarla Para llevar La imagen Y semejanza De Dios Poblando la tierra Hasta los confines De esta tierra Para su gloria Y para adorar Al Señor Por toda La eternidad Amén La semana que viene Miraremos directamente A Adán Y como Adán Nos representa En muchas cosas A todos Vamos a orar Padre te damos Muchas gracias Por tu palabra Gracias por esta enseñanza Gracias por recordarnos Estas verdades Te pido Señor Que nos ayudes Que nos ayudes Señor A no dejarnos guiar Por las filosofías Tempranas De este tiempo Que antes de asimilar Cosas Señor Como la formación En cuerpo Alma y espíritu Que antes nos preguntemos De donde vienen Esas ideas De filosofías griegas Y de pensamientos Señor Que no están basados Realmente en tu palabra Ayúdanos a interpretar Bien las escrituras Para entender cómo Y por qué fuimos creados Y para qué Lo fuimos creados Pero sobre todo Ayúdanos Señor A vivir cumpliendo El propósito De nuestra creación Ayúdanos Señor A adorarte Como es debido A darte el tiempo Que te mereces A no Señor Andar corriendo De lunes a domingo Casi sin tiempo Para ti Sino especialmente Separar el día oportuno Señor Para adorarte Plenamente Y santificar ese día Para tu gloria Como tú quieres Señor Ayúdanos a firmar Nuestras creencias En tu palabra Porque yo sé Señor Que hay muchos hermanos Que pueden irse Con preguntas Porque todavía No sabrían responder A muchas de esas inquietudes Pero danos también La capacidad como iglesia De poder seguir Aprendiendo juntos Y trayendo respuestas A esas preguntas Todos los días Y poder así Señor Vivir tu palabra Como tú has Determinado Llévanos con bien A nuestras casas Danos una noche De descanso Tanto físicamente Como internamente Que podamos descansar En tu presencia Con la confianza De que incluso Cuando dormimos Tus ojos Nos guardan Y nos cuidan Y te pido todo esto En el nombre de Jesús Amén Amén Y amén Estamos bendecidos Amén 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 Gracias por ver el video.